Les contamos que le ha salido competencia a Pinocho. En menos de un año hemos sido testigos de las mentiras de Cristian Cueva y Pamela Franco. Pero no nos hemos ocultado, tampoco hemos estado escondidos, o sea, normal, o sea, no había nada malo. Yo creo que todo ha sido, todo ha fluido, música, todo y ya nada, la gente se ha divertido. Vamos a ver lo que ellos no quieren, evidenciar como nadie es inmune al archivo. Han pasado ocho meses desde que Cristian Cueva y Pamela Franco juraban por Lazarita que ya habían cerrado el capítulo, que querían ser nuevas personas, que se habían dado cuenta que fue un error volver a tener anticuchos y no precisamente de corazón. ¿Qué le pasó? Pues lo mismo que le está pasando ahora. Yo no necesito ni oficializar a alguien, ni que me oficializan esto. ¡Mentira tras mentira! Ya ni en las lágrimas podemos creer. Cuando Pamela López puso al descubierto la infidelidad de su marido, ahí recién se armó el chongo. Ahí recién Cueva empezó a pedirle perdón como loco. Y bueno, la Franco no, porque justo Domínguez había estado ocupado poniéndole los cachos. O sea, Pamela soltera, Cueva peleado con la López, era una situación compleja. Así que la esposa llamó a su tocayo. Si lo que decía en febrero hubiera sido verdad, ahorita en noviembre ya le hubiera dado el patatús intoxicada. Con eso de que era tóxico, dañino, a nosotros nos da ganas de toser. Él es un poco así, pues no, espontáneo la verdad. Porque yo creo que si me hubiese querido dar un beso, hubiese sido así la intención bien. No lo hubiese dado de esa manera, o sea, pero bueno, ya la gente habla en lo que tenga que hablar. Ay, sí, la muy canchera, ¿no? Pero en el escenario casi se hace la pichi cuando Cueva le quiso robar un beso. ¿Quién diría, no? Te creímos, Pamela. Al menos te dimos el beneficio de la duda. De febrero a noviembre hay un abismo de diferencia. Una montaña de mentiras que ahora han sido corroboradas por los mismos protagonistas, Pamela Franco y Cristian Cueva. No estuvo bien cerrado, pues. La puerta estaba juntita, no más. Ahora, después de esto nos queda la interrogante. ¿Cuál? Que todo lo habrá hecho para no perder el trabajo, porque esas declaraciones que hemos visto llenas de juramentos y de idas y venidas. ¿Qué querrá decir cuando dice nuestra relación estuvo llena de idas y venidas? Desde el 2018. ¿Desde cuándo serán esas idas y cuántas veces habrán sido...? Según Pamela López, desde el 2018, pero quién sabe y fue antes. Pero yo solamente digo, miren, cuando busquen en el diccionario la palabra cinismo, reemplácense por... Dícese de Pamela Franco y Cristian Cueva. ¿Qué...? ¿Franco, Franco? ¡Qué bárbaros los dos, eh! ¡Franco, Franco! O sea, ya... No puedo creerlo. Y la llamada, la llamada de... Sí. Oye, que me está sacando de quicio, dice. Por favor, ya me está sacando de quicio. O sea, se está, pero beneficiando al marido. Arreglate tu esposo. Ya te dije que no, le dijo así. No sé de dónde ha sacado eso. Cinismo, cinismo. Y ella se cree en su mentira. Ahora, seguro todo esto que juró ahí lo hizo también para no perder el trabajo, ¿no? No sé, no sé. ¿Qué le ha dicho? Siéntate ahí, arregla... Y Cueva, ¿para qué? Vencedor, vencedor. La única Pamela que amo, la que tiene... la que estaba al lado de ella y él... Claro, dijo yo, la única Pamela que... Ah, Pamela. Claro, cuando dijo Pamela, ¿habrá estado pensando en la Franco? Igual era en la Franco. A ver, esa partecita donde dice... Y igual tenía al lado a la López. La mujer a la que amo. Mira, mira. Y claro, como las dos se llaman igual... Y ella orgullosa, ¿no? Y Pamela López así, ¿no? Como las dos se llaman igual, la cosa queda ahí un poco ambigua, ¿no? Ambivalente. Y qué suerte que te guste el siguiente se llama igual. No te confundes. Qué suerte, ¿eh? Claro, no te confundes, pues. Todos nos hemos fijado en cuerpo. La única, ¿qué dice? No, cuando sale él al lado de ella. Mira, me interesaba, ¿eh? Al mí no me interesa. Mira, no me interesa. La única persona en la cual está enamorada ha sido mi esposa. La única persona en la cual está enamorada ha sido mi esposa. Siempre va a tener un poco a ella y que la amo contra ella. Que la amo contra ella. Han pasado ocho meses. Ocho meses. Y todavía dice que podría ser madre de nuevo. Ahora ya hablan de... Está cuidando. Ya tienen una... Como si fuese, ¿no? Porque lo veo más cercano. ¿Tuvieron una verdadera sociedad conyugal, por ejemplo, con Pamela López? No. En cambio, con ella trabaja, está involucrado. O sea, es... Juntos y recontra, revueltos. Pero su mundo no es. No, ¿qué va a ser? Es mucho más el suyo. Claro. ¿Quién está metido más en farándula? ¿Nosotros o Cristian? Cueva. Cueva. Derecho. Eventos. De todo, ¿eh? No. Canta, anima. Claro. Y todavía si no es tú. Y clara. Confiesa su amor. Pide perdón. Todo en público. Ajá. Lo he visto, no sé a... Esto se va con cierto. He visto a Claudio Pizarro con ese perfil, por ejemplo. No. No, para nada. Ninguno. Ninguno. Farfán, un poco. ¿De su vida privada? No. No, pero igual sí le gusta la farándula. Estaba con todo el... Pero ya, pero en ningún momento que estuvo con la Yajaira dio declaraciones de ese estilo. Sí, obviamente. La invitó a su película, pero esa es como una manera de, ¿no? Igual hasta hizo película. O sea, bueno, así está Cueva y Farfán. Farfán es de los que está ahí. Y ahora Paolo ha cambiado también allí, porque antes con Alondra, nada. Nada. O sea, ahora ha cambiado con Ana Paula. Ana Paula Consorte lo ha... Farándulizado. Farándulizado completamente, ¿no? Y ahora sí, expuesta a su vida. O sea, no está bien, no está mal, no es mejor ni peor. Diferente. Pero ha cambiado, ¿no? Y más o menos, ¿tú crees que por qué lo hacía antes y a quién le daba gusto de repente a Doña Peta? No, de repente su actual esposa tiene... ¿Esposa? Bueno, su actual pareja. ¿Cuántos se casaron? Bueno, su pareja. Tiene poder sobre él. Y él por darle el gusto. Mucho más que Doña Peta. Lo cual ya estamos hablando de bastante, ¿no? De repente, igual y no. Porque mira, si Paolo tiene esa disposición y ahora está tan, ¿no? Ahí... Expuesto. Oblucrado y expuesto con el contenido de Ana Paula, significa que verdaderamente era algo en él que... Si me grabas bien y si no, también. Sí. Pero, ¿qué es lo que cambió? ¿Por qué? La novia. Entonces... Porque a Londra sí le gusta. Seguramente que la Doña Peta le decía... A mí no me gustan las chicas que están grabando a mi hijo. No me gustan las chicas que están haciendo historias, que están poniendo todas las cosas de la familia. Están ahí subiendo. Esa chica no me gusta. Y a Londra tomaba nota y después, calladita, ni sacaba el teléfono. Pero a Ana Paula le dirá... A mí no me gusta la chica. Y le dirá... ¿A mí qué me importa lo que diga esta señora? Le dirá, ¿no? Y agarra, saca el teléfono, lo graba. Y Pablo lo sabe. Y hace lo que quiere. Y encima pone un mensaje contra la suegra. Entonces, lo que ha cambiado es Ana Paula. Sí, yo también creo que es Ana Paula. Que es completamente libre en cuanto a sus decisiones. Y le importa tres hectáreas de berenjenas lo que diga su suegra. Parece, parece, al menos que sí.